Hola, bienvenidos al movimiento Renner Cultural. Desde 2019, Renner apoya la cultura en Uruguay, buscando hacerla más accesible. Hoy volvemos a entrar en escena con muchas novedades de proyectos locales. El primer socio fue el Teatro Solís, un emblema de la cultura uruguaya, donde participamos en la difusión y apoyo de diversos proyectos culturales y artísticos. Una gran noticia que queremos compartirles es la alianza de Renner con la Sala Citarrosa, que reabrió recientemente sus puertas con una nueva programación y un proyecto especial que valoriza a las artistas mujeres. No te lo pierdas, seguinos en nuestras redes para saber más y estar al tanto de todas las novedades. No te lo pierdas, seguinos en nuestras redes para saber más y estar al tanto de todas las novedades.